¡Tiebra, techo y trabajo! ¡Vamos! Mucha emoción, he sentido el abrazo maternal de María Y siento que se vive este lema que tanto hemos mencionado este año Que María nos visita y nos abraza Hemos experimentado quizá la alegría de Isabel cuando recibió la visita de María Sí, agradecer la vida, la vida de los jóvenes que vienen por el hogar De la vida de la parroquia Que cada vez se hace más grande De abrazos que abrazan más la comunidad entera No a unos pocos sino a todos como haría Jesús Así que eso quiero agradecer a María Que nos visita, nos abraza y nos enseña a abrazar también Hoy me sorprendió maravillosamente que un laico de la parroquia Se acerca y me dice Padre, me parece que deberíamos cambiar el recorrido de la procesión De la caravana de la Virgen Porque estaba planificado ir por el centro Y dice, vayamos por los valles populares Porque a la Virgen le va a gustar más Y le gustó más a la Virgen, le gustó más al pueblo Nos gustó más a nosotros Hasta las lágrimas, la emoción de ver que salían niños en silla de rueda Abuelos a saludar a la Virgen, a querer tocarla A recibir su bendición Realmente ha sido muy de Dios ese mensaje De cambiar el recorrido Para ir por la periferia, por las orillas Como lo hemos hecho El hogar de Cristo significa familia Significa lugar donde puedo acudir Donde puedo estar Donde puedo sentir el abrigo de una familia Que ama, que recibe la vida como viene Un lugar donde no me juzgan Donde me esperan siempre Donde hay puertas abiertas Para salir y para entrar Y el hogar de Cristo es familia Y es familia grande Familia que abraza Que de corazón deseemos esto De que no haya más víctima de este flagelo Que no haya más chicos Que pierdan la vida tristemente Por estos encantadores de serpientes Que andan prometiendo vida linda y vida fácil Con algo que es todo lo contrario Entonces me parece que es una petición Hermosa En cuanto a que buscamos un bien enorme De que no haya más chicos que se pierdan A causa de este flagelo ¡A terme más de Eigunes de Verso contra el broaden consistently! ¡Gracias por ver elabo deilledtin también!